Por fin llegó el día en el que los más jóvenes pudieron salir a la calle, el feliz momento de poder disfrutar de un paseo y de juegos al aire libre bajo el sol. ¡En la calle! ¡Empieza el desconfinamiento! ¿Cómo vamos? ¿En la primera salida? ¡Te voy! Y para acompañar y ayudar a los jóvenes en aquello que pudieran necesitar, hizo su aparición el Capitán Aburrimiento. ¡Capitán Aburrimiento! Pero para que los jóvenes puedan seguir disfrutando, debemos seguir siendo responsables. Jóvenes, padres y madres nos lo recuerdan. Cuando salgamos no podemos acercarnos a ningún amigo ni a alguien que conozcamos, solo podemos saludar con la mano. Necesitáis pasarle una mascarilla, ¿vale? Es importante respetar las cuatro normas. Una vez al día, una hora, un kilómetro de tu casa y con un adulto. Mi padre con mi hermano estuve andando porque hacía mucho tiempo que no andaba por las calles. Siempre con las medidas de seguridad. Una mascarilla, la distancia de seguridad de uno o dos metros y si puedes de guantes. Cuando llegas a casa me lavo las manos. Hay que hacerlo siempre con responsabilidad y respetando las normas. Mantener las distancias, cumplir las normas y, lo dicho, que seamos responsables. Esta medida de desconfinamiento infantil aportará beneficio tanto a los niños como a los adultos. Puedo salir un poquito con las mascarillas. Llevamos las mascarillas, vamos guardando la distancia de seguridad. Asegurados que tenéis que mantener la distancia de seguridad y no os podéis alejar de un kilómetro de vuestra casa. ¡Adiós! Sal a la calle pero hazlo con responsabilidad, poco a poco, con esfuerzo y juntos lo estamos consiguiendo.